Tigres es familia, porque tengo recuerdos muy bonitos tanto con mi familia, con mis papás, mi familia más cercana por así decir, pero también con mis amigos, con mi equipo, ahorita que te contaba de mi equipo de fútbol, de los que jugamos en ligas fuera así como, muchas de las ligas que hay de mujeres, jugamos, muchas son tigres y muchas son rayadas y nos amamos y nos queremos mucho y defendemos nuestra camiseta y que al final más allá de la institución, creo que el fútbol es algo que se vive como un, pues algo como familia, no sé, es algo que se debe de disfrutar, no se debe de pelear ni enojarte ni molestarte porque ahí tú le vas a caer y todo, no vamos a estar de acuerdo tal vez en muchas situaciones que vivamos, pero yo veo como tigres es familia.